¡Comenzamos volumen 175! Este volumen se dedicó a Víctor, que hace dos días fue su cumpleaños Nueva sesión hardcore Como siempre, a los pastos de Lucena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y'all, y'all, back to life from Kim-Ve! Back to life from Kim-Ve! In the darkness, I hear the call of the wild. It's May and season in the underground. I want to fuck you like an animal. Sink my teeth into your flesh. Hunt you down. Hunt you down, my brain. Welcome to each other. Yo, 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 back to life from Kim-Ve! You're a first one. Me and season in the underground. I know. You're a first one. You're a first one. Let's go whip out! Let's go! Let's go! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!